Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una base para hacer nuestros grabados y una base para imprimirlos. Ocuparemos una tabla de 28 centímetros por lado o varias que hagan en ese mismo tamaño. Dos tablitas de 28 centímetros de largo, una de un centímetro de ancho y otra de medio centímetro. Con clavos y un martillo vamos a pegar la tabla de un centímetro de grueso en la parte de arriba. Ahora pegamos la tabla de un centímetro de grueso en la parte de abajo. Así es como se ve nuestro soporte, con una inclinación y una barra para detener nuestro grabado. Una vez listo nuestro soporte, lo ocupamos de esta forma. Nos sirve para apoyar nuestra placa y sea más fácil hacer nuestro grabado. Ahora vamos a hacer el soporte para imprimir nuestro grabado. Necesitamos una tabla de 40 por 30 centímetros, una tira de 40 por 7 centímetros y otra de 23 centímetros por 7 centímetros. Les ponemos resistor a nuestras tiras y las colocamos a escuadra en nuestra madera grande. Así es como nos debe de quedar nuestro soporte para imprimir nuestros grabados. De igual forma vamos a barnizarlo o lo podemos pintar. Una vez ya listo vamos a ponerlo en práctica. Para eso colocamos nuestro grabado en la esquina donde se juntan las dos maderas. Colocamos una seña para poner nuestro papel y aplicamos presión. En esta ocasión le aplicamos presión con el paren pero también podemos aplicar la presión con una cuchara. Y bueno amigos espero les haya gustado esta forma de hacer un soporte para hacer nuestro grabado y otro soporte para imprimirlo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!